Las autoridades policiales brindaron los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo, entre el periodo del 15 al 21 de junio del presente año. Detallan que fueron detenidos 31 sujetos acusados por diferentes delitos. Y como el resultado del trabajo preventivo y enfrentamiento a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional capturó a 31 delincuentes por delitos de peligrosidad y entre las evidencias ocupadas mencionamos 8 kilogramos de cocaína, 43 libras de marihuana, 16 semovientes, 6 armas de fuego, una camioneta, dos motocicletas y un bote de motor. La Policía Nacional, para garantizar la seguridad y protección de las personas, familias y comunidades, en este periodo realizó 39.777 servicios de vigilancia y patrullaje en las modalidades a pie y motorizada. En los barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, eventos deportivos, culturales y tradicionales. Brindó 9.703 coberturas de vigilancia y seguridad a 2.809 actividades culturales y recreativas. Dentro del Plan de Seguridad Escolar, continuamos garantizando la seguridad en los centros de estudios. En este periodo, 11.981 centros educativos estuvimos presentes con cobertura de regulación del tránsito, 4.404 visitas de jefas, jefes de sectores a los centros educativos para dar respuesta a la demanda de seguridad ciudadana. Realizamos 314 asambleas con la comunidad con 10.990 participantes. De igual manera, 16.275 visitas de presencia directa, casa a casa de nuestros jefes, jefas de sectores. Se realizaron también 8.848 visitas a líderes comunitarios y 3.082 atención a jóvenes en riesgo social. Las autoridades visitaron a productores y ganaderos del país. Se realizaron en este periodo 85 asambleas con 2.709 productores, 996 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, se inspeccionaron 597 camiones con 9.855 semovientes y se realizaron 211 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales, 9.430 visitas de presencia directa de estas, 1.081 a comunidades, se hicieron 1.459 a fincas, 4.197 visitas casa a casa, 2.154 a productores y 539 visitas a las haciendas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.